Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Estamos en Semana Santa, la fecha en la que se conmemora la muerte de Jesús de Nazaret, uno de los personajes más influyentes de la historia y que, por lo tanto, más han influido en el cine. Yo como aragonés tengo dos fechas clave que se repiten todos los años, pero son dos citas que año a año procuro, excepto causa mayor, procuro acudir, que son la representación de la pasión en los escorapios de Huesca, una representación teatral realizada por alumnos y exalumnos de dicho colegio en Huesca, y la Semana Santa del Bajo Aragón, donde uno de los momentos clave es la rompida de la hora. Y uno de los municipios clave en esa rompida de la hora es Calanda, el pueblo natal de Luis Buñuel. Es cierto que la Semana Santa ha influido no solamente a Luis Buñuel, sino a prácticamente toda la historia del cine, igual que toda la historia de la literatura, igual que toda la historia de la pintura, o igual que toda la historia del teatro o de cualquier otro arte. La trascendencia del juicio y de la muerte de Jesús de Nazaret impregna todo el mundo occidental, creyentes y no creyentes. De hecho, el caso que comentaba Luis Buñuel, la obra de Luis Buñuel está muy influenciada por esa Semana Santa Calandina, cuando él, además es divertido porque generalmente la gente dice que dijo que es ateo gracias a Dios, y sin embargo yo escuché en Huesca precisamente, que lo que realmente dijo fue, gracias a Dios todavía soy ateo. Es decir, dejaba esa puerta abierta a la redención, seguramente influido por toda la religiosidad que se vive en el Bajo Aragón, a través tanto de la Semana Santa como, por ejemplo, y luego hablaré del milagro del Cojo de Calanda. Como digo, la Semana Santa influye en toda la historia del cine, desde el cine más antiguo hasta el cine más moderno, prácticamente desde el nacimiento del cine. Y también, al revés, el cine influye en la Semana Santa. Yo prácticamente no concibo una Semana Santa, ya desde niño, sin ver Ben-Hur, película de William Wyler de 1960, o Cuo Buddies de Mervyn Leroy de 1951. Esas películas, yo creo que, no sé, tengo 37 años, pues seguramente lo habré visto 37 Semanas Santas, más alguna vez que lo he visto fuera de Semana Santa. O sea, igual habré visto entre 45 veces o por ahí, ¿no? Cada una de ellas. Todos los años las ponen en televisión o si no, y ahora hace unos años que no las han puesto, sobre todo desde que se hizo ese remake horroroso de Ben-Hur, y sin embargo, pues yo las veo. O sea, las veo porque es como comer una torrija. Para mí, la Semana Santa, ya digo, se rige por una serie de patrones. Uno de los patrones es comer torrijas, otro es ir a Huesca, otro es ir a Calonda, y otro ya sea o viene en Semana Santa, propiamente dicho, que generalmente no lo suelo hacer, sobre todo cuando lo veo en DVD, sino, bueno, sí que es en Semana Santa, pero no en los días festivos, no entre Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, sino pues entre Domingo de Ramos y el Jueves Santo. Lunes, martes o miércoles veo una o las dos películas, incluso días, Semana Santa es que veo esas dos películas más veces. Otra película que también se ha convertido en un clásico, para mí, por lo menos, de Semana Santa, es La vida de Brian. De hecho, hoy, Neox la ha proyectado, proyectado La vida de Brian y Los caballeros de la mesa cuadrada. Vida de Brian, de los Monty Python, dirigida por Terry Jones en 1978. De hecho, también otra pequeña selección de todas, o sea, porque hay muchísimas, pero bueno, hay algunas que son grandiosas, y por eso, por si alguien no las ha visto, sería bastante grave que no lo hubiera hecho, pero si alguno de ustedes no ha visto alguna de estas películas, pues se lo recomiendo desde aquí. Rey de Reyes, de Nicolas Rey, película de 1961, es decir, justo siguiendo la estela de Ben-Hur, de 1975, Jesucristo Superstar, de Norman Jevison, que luego, además, se ha representado también en teatro, la famosa, el famoso musical, y además he tenido la posibilidad de ver dos versiones distintas de Jesucristo Superstar, una de ellas, con actores zaragozanos no excesivamente muy profesionales, lo cual, pues por un lado, le quitaba un poquito de calidad, pero por otro lado, le daba calidez, porque, pues igual que ocurre con la representación de la pasión en Huesca, y sobre todo, claro, para mí, como zaragozano, notar el acento zaragozano no se nota tanto, pero cuando vas a Huesca, que, aunque sea muy parecido, pues tiene ligeras mutaciones, es divertido ver, por ejemplo, a Pilatos y a Jesús hablando con un acento monegrino, seguramente, pues, alguien que no sea dragón, todavía le chocará más. Otra de las películas fundamentales, La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, de 1988, y para finalizar esta selección de recomendaciones, me quedo con La pasión de Cristo, de Mel Gibson, de 2004. La película no exenta de polémica por su estética sangrienta, pero también tenemos que pensar que, pues, coño, Jesús sufrió bastante, le dieron una buena candela. A mí esta película me gusta mucho, y algo pese a que he leído y he escuchado muchas críticas, no puedo hablar de la Semana Santa, y no puedo hablar de cine de Semana Santa, sin recomendarla. Y vamos al asunto, que es Luis Buñuel. Luis Buñuel, como comentaba, pues, dijo eso de, todavía soy ateo, gracias a Dios. Es fantástico esa frase, porque está cargada de esa contradicción, de ese oxímoron, más que una contradicción, es una contradicción poética, es un oxímoron, en el que vivía continuamente Luis Buñuel. Luis Buñuel, que se actuó que esiliar de España, durante la dictadura franquista, y fuera de aquí consiguió una cantidad enorme, bueno, y en España también consiguió unos cuantos, unos cuantos títulos. Su mayor logro fue el Oscar a la mejor película de Hablando Inglesa, en 1972, por el discreto encanto de la burguesía, la película también fundamental, Encants, que ganó la Palma de Oro en 1961 con Viridiana, y en 1951 con Los Olvidados. Y además, por su trayectoria, ya con esto terminó los premios, solamente ha hecho un pequeñísimo resumen, se ha conseguido muchísimo más, pero bueno, por su trayectoria, en 1978 consiguió el Ariel de Oro, en 1981 el Festival de Cine de San Sebastián también le homenajeó por su trayectoria, al igual que en Venecia, que en 1982 le dieron el León de Oro por su carrera cinematográfica. Todo esto lo comento, por si alguien no conoce la obra de Buñuel, yo es que para mí es tan fundamental, porque yo no entendería el cine sin Buñuel, y tampoco podría entender ni siquiera Aragón sin Buñuel. Aragón ha dado grandes genios, todos con un toque bruto. Esa fama que tenemos, es que no la merecemos. Primero Luis Puñuel, pues Antonio Laboroeta, el propio Casey O. son personas que seguramente fuera de Aragón no hubiese encuajado, y que en cambio aquí, en este contexto, pues no solamente esa brutez, no ha sido un hándicap, sino que han hecho bandera de ello, y la han sabido explotar para desarrollar toda su obra musical, poética, cinematográfica, o como tú, porque los tres, tanto Casey O., como Laboroeta, como Luis Buñuel, tocaban distintos campos de la producción artística. Ya dentro de lo que es Aragón, esa zona del Bajo Aragón, es la zona donde está Calanda, donde está Ihar, donde está Sanper, donde se toca el tambor, la ruta, si no conocen, vean algún vídeo en YouTube, o investiguen un poco, porque es un momento espectacular. Allí es donde nace Calanda, en 1900, y donde empieza, ya su carrera artística, porque ya desde crío, con un teatrillo, de estos de cartón, representaba, delante de sus amigos, en Calanda, obras de teatro, y es que el teatro, también le influyó muchísimo, que es otra de las cosas fantásticas, y lo que siempre reivindico, en este podcast, que es beber de miles de fuentes, no era simplemente un cineasta, sino que también escribió, también hizo teatro, y tal, porque de cuantas más fuentes beba, un creador, mayor será su catálogo de recursos, para luego desarrollar su obra, y esto me parece muy interesante, que Luis Buñuel, desde niño, tanto fuese, también es verdad, que jugaba con ventaja, y es que venía de familia rica, entonces, tenían un palco, en el teatro principal, y podía haber mucho teatro, pero también, lo que digo, con esos teatrillos de cartón, representaba en su pueblo, obras de teatro. Otro de los hechos fundamentales, es la vida de Luis Buñuel, y bueno, le dedicaré un día, un podcast, a la obra en general, de Luis Buñuel, pero bueno, estoy dando unas pinceladas, y me parece, uno de los momentos fundamentales, donde creo que le cambió, la forma de ver la vida, fue que le expulsan, de los jesuitas, y se va, al Instituto de Enseñanza Media, de Zaragoza, lo que ahora es el Instituto Goya, referencia para los de aquí, de Zaragoza, el Instituto Goya, es uno de los más importantes, de aquí, y allí, en ese centro de la Enseñanza Media, de Zaragoza, es cuando descubre a Darwin, imagínense, la situación, con 14 años, 15, le expulsan de los jesuitas, va a otro sitio, laico, y descubre, a Darwin, entonces, cuando te han estado, estás recibiendo, una enseñanza religiosa, y de repente, te echan, por un lado, ojo las circunstancias, recibe, enseñanza religiosa, le echan, los religiosos, va a un sitio, no religioso, y lee el origen de las especies, como no va a ser ateo, y esto le marcó, totalmente, como digo, porque luego, pues ya por sus estudios, y demás, siempre ha estado muy interesado, en la naturaleza, y en investigar, y siempre ir más allá, que es lo que ha hecho, en toda su obra, no se ha quedado, simplemente, pues como digo, en el teatro tradicional, seguramente, el teatro que viese, en el teatro principal, en esa época, pues sería teatro clásico, fundamentalmente, sino que, descubre el cine, descubre el cine en pañales, porque ojo, el cine estaba empezando, en ese momento, de hecho, su primera película, es una película muda, un perro andaluz, y empieza a explorar ese campo, igual que, descubre el surrealismo, y explora ese campo, o sea, ahí Darwin, le marcó, y le abrió un mundo, de posibilidades, poco después, de terminar ahí, en el Instituto de Goya, se va, a la residencia de estudiantes, que dependía, de la Institución Libre de Enseñanza, y entra en contacto, gracias a otro ostense, la verdad que Huesca siempre, Huesca siempre ha dado, mucho más, de lo que parece, o sea, el personaje fundamental, desde mi punto de vista, del siglo XX, en España, es un ostense, que es Pepín Bellio, Pepín Bellio, fue el que presenta, a Dalí, a Lorca, y a Buñuel, el que impulsa, la carrera de los tres, y el que convierte, a tres pipiolos, uno de cada que, es el otro andaluz, el otro bruto de Calanda, los junta, y les convierte, en tres superestrellas, o sea, hace un siglo de eso, y como ha marcado, esa unión, en la cosmovisión, tanto de la pintura, como del cine, como del teatro, la labor, de Pepín Bellio, yo creo que no está reconocida, y bueno, volvamos otra vez, al redil, y volvamos a la Semana Santa, como digo, Luis Buñuel, la influencia, de la Semana Santa Calandina, es muy fuerte, en toda su obra, y es que además, coincide, y otro dato curioso, que fue, más o menos, cuando él nació, allí alrededor de 1900, cuando Mosén Vicente Allanegui, un mosén, un cura, de Calanda, recupera, la costumbre, de los tambores de Calanda, al mediodía, en la, en todo el pueblo de Calanda, se congrega un montón de gente, en la época de Luis Buñuel, pues eran muchos menos, de hecho, en mi último suspiro, dice que al principio, pues, unas 200 personas, bueno, ahora, si van ustedes hoy, por ejemplo, verán que el pueblo, no cabe un alma, silencio sepulcral, pero sepulcral, es una cosa increíble, y hay una persona, encargada, de levantar una vara, que da señal, y da comienzo, a la rompida de la obra, y de repente, y ojo, lo que digo, que es en todo el pueblo, que no, no lo están viendo, es decir, en el momento que da la salida, y empiezan los tambores, se expande por todo el pueblo, y todo el pueblo, empieza a tocar el tambor, a la vez, generando un estruendo, que parece que el mundo, se abre en dos, es un poco, la representación, se muere Jesús, y el mundo se rompe, no pueden verme, pero estoy hablando de esto, de esto que he visto, hace un par de horas, o sea, unas horas, y se me ponen los pelos de punta, es una cosa, increíble, es una cuestión, que claro, es imposible de narrarlo, en un podcast, si no lo han visto, pero vamos, yo se los recomiendo, que lo vean, hoy ya, pues, es tarde, pero para el año que viene, apúntenselo en sus agendas, porque es, espectacular, impresionante, ojo, sean o no sean creyentes, no es una cuestión, meramente religiosa, y claro, imagínense, cuando con pocos meses, porque él, como digo, en el libro, mi último suspiro, narra, que tenía unos, unos pocos meses, y ya desde la cuna, empezó a vivir la Semana Santa, como puede influir, lo que digo, un estruendo, o sea, es que es un momento increíble, pasar del silencio más absoluto, y de repente, miles, miles, o sea, porque es que, es para verlo, de tambores, y de bombos, sonando a la vez, el estruendo, y la emotividad que genera, es indescriptible, entonces, Buñuel, como digo ya, desde niño, la mamá esto, claro, entonces vive esa, esa religiosidad, religiosidad, más folclórica, podríamos decirlo, porque no es un, la rompida de la hora, es diferente a, por ejemplo, las procesiones que se hacen en Zaragoza, o en otras ciudades de España, que se hacen procesiones, y es más, pues, la Virgen, Jesús, la Cruz, los pasos, por ejemplo, lo que decían de Huesca, la terrealización, donde se ve, pues, el vínculo con, María Magdalena, cuando le apresan, la historia de, a Dios lo que es de Dios, y a César lo que es de César, o sea, tiene un componente religioso, más, escolástico, en otros sitios, sin embargo, el academicismo, en Calanda no cabe, o sea, los tambores, y los bombos, no es, puramente una representación, sobre la muerte de Jesús, de una manera, digamos, clara, sino de una manera, totalmente simbólica, es decir, se nota claramente, cuando es, cuando acaba el mundo, cuando acaba la vida de Jesús, y cuando entra el mundo en tinieblas, o en ese estruendo terrorífico, de escuchar los tambores y los bombos, pero de una manera, pues, muy Buñuelesca, o sea, más mediante la metáfora, y mediante el sentimiento, que mediante la razón, ojo, piensen en las películas de Buñuel, ¿no? Piensen en el surrealismo, el surrealismo es más, pues, esto, más los tambores, que una representación, de hechos que ocurrieron, o que no ocurrieron, pero bueno, hechos que narra la vida, y con esto, ya voy a terminar, la influencia, la transmite prácticamente, en toda su obra, aunque, por supuesto, la primera, y donde se nota muy claramente, esa influencia calandina, es en la edad de oro, además es muy divertido, porque es la segunda película, de Luis Buñuel, pero es la primera con sonido, y ya, en cuanto tiene oportunidad, de meter sonido en una película, una de las primeras cosas que hace, es utilizar, los tambores de Calanda, que además no eran, no eran de Calanda, pero fueron otros, otros los que tocaron el tambor, y de hecho, él tuvo que enseñar, la forma calandina, de tocar el tambor, pero aparece en esa obra, aparece en Nazarín, hay pinceladas, en Tristana lo tengo muy claro, que hay pinceladas a esos tambores, también, y este tema, lo he hablado muchísimas veces, con gente, y yo no lo tengo tan claro, pero en él, hay gente que afirma, que también, hay referencias, a los tambores de Calanda, pero, y me he saltado una, en el orden cronológico, de sus películas, me dejo para el final, Simón del Desierto, donde mezcla, por un lado, los tambores de Calanda, y por otro lado, el milagro del cojo de Calanda, aparte del Pilar, donde está el propio Simón, la tentación de Jesús, siendo su obra, más fuertemente, influenciada, por la religiosidad, y por la cosmovisión, aragonesa, de la religiosidad, como digo, mezcla Calanda, su lugar de nacimiento, lugar de nacimiento, también de Pellicer, el cojo de Calanda, lugar de los tambores, y de los bombos, y de Zaragoza, donde se crió, y donde estudió, es donde ocurre, el famoso, milagro de Calanda, atribuido, a la virgen del Pilar, que, también se le atribuye, que vino en carne mortal, y se apoyó, sobre una columna, columna, que también aparece, en Simón del Desierto, y es que, el cine, le debe tanto, a Luis Buñuel, como Luis Buñuel, le debe a Calanda, muchas gracias, por haberme escuchado, y seguimos, la semana que viene, hablando de más cine, de más artes escénicas, y de más tecnología.